PENUMBRA Mierda, si digo que te ojo, porque en el fondo siento que te quiero tanto, que no puedo más. Mierda, gotita de mi llanto, que por su desencanto quedó congelada y no pudo brotar. Pienso que fuiste tú en mi vida, como una siempre viva, en mi triste huerto yo vi florecer. Toda la miel que en tu boca encontré, no he de hallarla en ninguna mujer. Mierda, gotita de mi llanto, que en tu boca encontré, no he de hallarla en ninguna mujer. Que en tu boca encontré, no he de hallarla en ninguna mujer. Mierda, gotita de mi llanto, que en tu boca encontré, no he de hallarla en ninguna mujer. Mierda, gotita de mi llanto.